Buenas, este puede ser el unboxing más importante del canal, así que lo voy a abrir con cuidado No suelo hacer estos videos de unboxing, pero está tan bien envuelto y a los chicos que nunca han comprado esto le va a servir como ejemplo Espero no hacer una cagada yo, porque yo estoy mostrando para que alguien no se mande una cagada y no vaya a ser que yo haga la cagada esto hay que abrir con mucho cuidado, no se sabe de qué lado está el vinilo a ver, a ver una buena cantidad de cinta de protección papel de diario también envuelto, espero que se esté viendo la toma vamos a cortar con más cuidado porque cuidadito hasta ahora viene extremadamente bien envuelto, me encanta viene el tubo original del vinilo brillo en principio el vendedor me dijo que era vinilo brillo, no es vinilo mate así que una buena para mi es un precio demasiado bueno demasiado demasiado bueno 4 mil pesos argentinos dirán ustedes 10 por 300 si, 15 dólares más o menos costo de trabajo, más gasto de envío a mi cargo digamos que era una venta de mercado libre así que queda todo en las mismas manos, me dan el dinero de ellos y se los vuelvo a invertir en ellos voy a abrir con sumo cuidado, no importa que lleven mucho tiempo el unboxing porque esto es un sueño del pibe que de paso quiero compartir con ustedes calculo que adentro de tubo pusieron los vinilos vamos a ver si es así creo que está exagerado el tamaño porque es de un un metro sesenta cada mitad y si tengo suerte me lo hicieron en en varias mitades si tengo suerte claro, encima abrí del lado incorrecto que desgracia boludo bueno, vamos ahora a repetir lo mismo que hicimos del otro lado este tubo es el molde completo no sé si se va a llegar a ver el tamaño es metro sesenta el tubo y es imposible que mis trabajos son de 59 centímetros de ancho sobra un metro por todos lados así que esto está para para conservación me dieron el tubo de cartón con el que viene el vinilo así hice el de Mortal Kombat hace años ahora si de este lado ya estoy viendo el vinilo de este lado ya estoy viendo el vinilo o protección voy a seguir abriendo con cuidado no quise traer la trincheta justamente porque no quiero hacerle daño a los vinilos tuve la mala suerte recién que abrí del lado que no estaba ahora ya ya vi el vinilo negro de este lado así que 100% seguro que ahora si lo vi me atendió muy bien el vendedor extremadamente me atendió muy buen trato esperemos que no me falle me haya hecho mi trabajo bien ahí están los vinilos ya lo vi gente 59 centímetros como me esperaba esperen que saco los rollitos y hago todo el unboxing primero yo no quiero dañarlo y después en otro plano les muestro ya con la camarita en mano no pero por ahora estos son los trabajitos que hice Mercado Libre está calentito hace calor acá en Tucumán quiero tener sumo cuidado no quiero romper nada opa me lo habrán hecho en dos mitades creo que ya el primero de sunset riders ya vi algo de color anaranjado soy fan de los sunset riders y solamente vi que la gente de fliperama de bar de brasil hizo un arcade real tamaño real de sunset riders así que yo quería mi versión ah no tortugas ninja primero oh my god oh fucking shell no saben que lindo que está boludo no saben que lindo que está no no necesitan verlo de cerca muy bien a saber si podemos en un plano mostrarles lo que está esto boludo wow oh my god imagen tamaño completo no 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 te lo puedo creer no 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 es maravilloso gente vamos a ver la marquesina primero esta es la marquesina de las tortugas vinilo brillo boludo está espectacular buenísimo que me lo hicieron a tamaño completo no me hicieron dos mitades lo traté también el vendedor que creo que me lo hizo a tamaño completo es fabuloso gente no saben que bonito que está en vivo se ve mejor April Daniel Donatello Miguel Angel ahí viene el corte ahí se dividen los los vinilos que locura boludo está hermoso este wow 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 no lo puedo creer lo más grande es lo que yo pensaba eh tal vez metro sesenta el día que haga el arqueo de las tortugas porque estoy haciendo el de Sanctuary al final no hice el de las tortugas se me complica mucho maravilloso 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 oh me lo hicieron a me lo hicieron una imagen completa no no sabía boludo sabía porque el vendedor era re peor sabía bueno que grande que grande el vendedor bueno que gen y vamos a ver que me interesa a mi el que está atrás Sunset Rider uh Sunset Rider y vende esta bueno como les decía un poquito apelando a la historia no puedo creer como le hayan hecho imagen con el servicio más económico este el dividiendo la imagen en dos mitales para que yo es increíble boludo la calidad que tiene esto es una locura bueno volviendo a las tortugas porque no tengo el dinero para hacer el arcade pero este es un sueño y lo voy a cumplir si se puede este 2023 va a ser el arcade de las tortugas cambio de planes gente va a ser un arcade mitad Sunset Rider mitad Vendetta se porque me gusta mucho el Vendetta combinaba perfecto con mi palanca cuatro botones wow uuuu no saben lo que está bien la imagen del Sunset Rider es increíble acá tengo que despegar la cinta adhesiva con cuidadito no quiero que se rompa nada no saben que buena quitarle más pasito acá no quiero romper nada hay cuidadito bueno ahí hay pedacitos de vinilos blancos acá está pegado también la otra mitad la otra mitad también no la otra mitad no está pegada bueno vamos a salir del plano me quedo más tranquilo de nuestra wow no es mejor de lo que me imaginaba boludo no saben lo lindo que es esta es la profunda oscuro voy a guardarlo y vengo a mostrarles bien el de Sánchez Vendetta y Vendetta o no 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 Efectivamente ya estoy guardando el tubo de las tortugas, lo voy a hacer hasta acá el día que tenga la madre y tenga todo para hacerlo, lo voy a guardar en la parte de atrás de mi mueble donde no da la lluvia, ahí estoy guardando el tubo de las tortugas. Y bueno, ahora sí a deleitarnos, se viene Sunset Riders primero y después la otra mitad del vinilo, Vendetta, wow, ya está bien guau esto, ya está, ya vi algo. La marquesina increíble, pone los controles ahí, wow, la marquilla, Sunset Riders, frío brillo efectivamente, uff, uff, la montaña que definición boludo la re puta madre, oh my god, está re contra definible, la marquesina, ay ay ay, la marquesina de Vendetta no está muy definida, está más bien borrosa, ay, primera pega. Si la marquesina no está muy buena, bueno, siempre queda la opción de usar la marquesina de Sunset Riders, está mejor, esta la marquilla hecha en la reproducción, esa está mejor. Qué lástima la marquilla, cómo hace, no la conseguí en alta resolución, pero la imagen de Sunset Riders es todo colores, no sabe, boludo. Bueno, voy a enrollar la mitad de Sunset Riders, no voy a cortar nada ahora porque no tengo pulso y tengo, estoy cocinando unas papas fritas arriba, tengo que ir a controlar, así que termino de enrollar la mitad de Sunset Riders y paso a mostrarles la mitad de Vendetta, porque cada lado va a tener una mitad, no estoy interesado en hacer un arcade de Sunset Riders y uno de Vendetta porque no tengo la posibilidad económica. Nada, el movimiento está increíble, boludo. Vamos a ver el de Vendetta para el otro lado. La tijera en medio. Bueno, vamos a ver un poco más de cerca, voy a ir moviendo las luces, para que me acompañen porque esto, no estoy iluminando la pieza esta de abajo, estoy medio, no estamos con alambre, así que, yo entiendo que el cable lleva bastante largo, y ahora sí, ahora vamos a ver un poquito más de cerca. C.P.O. Increíble. How to play, primer player, amarillo, tengo una palanguita amarilla, segundo player azul, no tengo palanca azul, pero tengo una palanca transparente, tercero verde, tengo los botones verdes, palanca negra, seria, y rojo, y ya se le podría poner la palanguita roja. De Japan Plus, me hice un CPO de Vendetta, oh, Ese es hermoso el de Vendetta, esto de 25 centavos, ustedes se preguntarán, ¿Para qué hiciste eso?, porque tengo los botoncitos que le voy a poner este sticker de 25 centavos, tengo un botón cuadrado, como jugar, el de Vendetta es hermoso, verde, amarillo, celeste y rojo, pero me, este va a ser el tablero que voy a hacer de San Cedro, es hermoso, preciosos. Y bueno, la estrella, fue el arte del Vendetta, que nunca, nunca vi nadie que lo haga, nunca, nunca vi nadie que lo haga, es grandísima, creo que más grande que la piel tengo yo, vamos a ver, me parece que es más grande que la piel, increíble, es hermoso. Bueno, este fue el unboxing, de mis vinilos, pronto, me van a ver poniendo los vinilos de CPO, cuatro palancas, creo que van a coincidir justo, ahí abajo para descansar, los botones ahí, creo que van a coincidir justo, excelente, esta es, wow, hermoso Cheto, no puedo creer de lindo que es esto, hermoso, hermoso. Bueno muchachos, hasta acá llegamos, nos vemos en el próximo video.